Hay luto en el mundo del entretenimiento debido a la muerte de Marian Gómez, es participante del desafío 2023. Pese a que muchos usuarios de Internet han reaccionado con condolencias a la triste noticia, la atención está centrada en las reacciones de los concursantes de la temporada pasada del programa, quienes han ido pronunciándose a través de las redes sociales. Uno de los comentarios más esperados es el de Gema, quien había destacado principalmente debido a que tenía una relación muy estrecha con la deportista de CrossFit. La mujer apareció en las historias de su perfil oficial de Instagram y notablemente afectada por la información. Lloró frente a la cámara y expuso un emotivo mensaje. Lo único que puedo decir es que solo se mueren los que se olvidan, eso es lo único que puedo decir, dijo Gema con lágrimas en los ojos. Además de eso, ocurrió algo más polémico. Vimos que Gema dio una entrevista a la calle y en la que confesó que lo que pasó con Marian no solamente fue por lo que se está diciendo de problemas pulmonares, sino que había algo más allá. Según Gema, ella traía ya problemas emocionales, que había alejado a muchas personas, que traía muchos traumas de la infancia, entonces que esto fue lo que desencadenó que ella de pronto entrar en un mundo oscuro del que no pudo salir. Según Gema, fue por sobre y que esto le ocasionó el problema pulmonar. ¿Qué opinan ustedes?